Hola, buenas, yo soy José Bernardo Flores Maupomé, me dedico a la música, soy de Puebla y me tocó exponer un ensayo que se llama Cuatro Ejes de Transformación de una Nación que lo basé en la ecología, pero también incluye los temas económico, educativo y energético. Bueno, buenos días a todos. Quiero hacer un profundo agradecimiento a los diputados de la Nación y a la organización por ese tipo de convocatorias que yo creo que hacen mucha falta en México, unir esfuerzos, unir cabezas, sumar ideas. Mi ensayo se llama Cuatro Ejes de Transformación de una Nación, traté de dividir así cuatro aspectos que a mí me parecen primordiales en México y bueno, hace poco unos amigos me preguntaban en una reunión que en qué lugar de todo el mundo me gustaría vivir y pues yo empecé a escarbar mi memoria entre las imágenes de mis lugares favoritos, de mis caminos andados y entonces volví a Las Peñas entre Niebla y Bosques, de uno de mis lugares favoritos en el mundo que es el paso entre el río Cozal y el río Cercoala y Fonotla, Puebla, en mi estado. O sea, asombraron mis cuadros y me dijeron, oye, ¿por qué no Francia o Egipto? No, hombre, está más bonito, ¿no? Y la respuesta es simple, yo no he tenido oportunidad de pisar otros países más que Centroamérica el verano pasado, pero a cambio conozco 19 estados de mi república y 124 de los 217 municipios de mi país, eh, perdón, mi estado. Pues he comprobado durante este caminar y esta música que no hay mejor país que algún día pueda visitar para vivir que mi país. Eh, que solamente basta con engorrar pocas piezas en este gran rompecabezas para hacer del país un ejemplo para otras naciones. El fertilizante que le falta a esta sierra se encuentra en la misma o se fue a fertilizar a otras tierras. Bueno, el mundo, como sabemos, se enfrenta ya a una crisis energética, económica, ecológica y social. Si continuamos con nuestros estándares de consumo elevados, que producen más desechos de los que pueden reciclar, podríamos ver por fin el fin de la raza humana. México tiene infinidad de problemas, los cuales no podrían honrarnos a todos y creo que la mitad de ellos, eh, pero también creo que las soluciones a dichos problemas se entrelazan, eh, formando de los círculos viciosos, de los círculos viciosos, convirtiendo en los círculos viciosos, perdón. Eh, divido la transformación de México en cuatro ejes principales. Empecé con el que más me gusta, con el tema con el que ahorita estoy más metido, que es el ecológico. Eh, en la escuela nos enseñan este concepto de las tres ejes. Y se nos almacena como otra que había más, ¿no? Así se queden empresarios, se queden, ah, sí, reciclar, reducir, este, reutilizar, ¿no? Eh, pero necesitamos unos enfoques en torno a la ecología, ¿no? En tener la ecología de manera diferente, de manera vivencial. Eh, tenemos que desarrollar estos tres conceptos de forma práctica. Eh, soy bien curioso de internet y entre varios de mis búsquedas me toqué con un montón de páginas como ecocosas.com, donde hay un montón de gente que postea videos y tutoriales de cómo reciclar, eh, por ejemplo, botellas de PET para utilizarlos como calentadores de agua, eh, latas de aluminio para utilizarlos como calentadores de aire, ¿no? Son simples hackeos que la gente hace así afilando botellas y con eso reutilizan sus desechos. Eh, el humano promedio produce así como 4.7 kilos de basura al día, eh, obviamente contando que hay gorditos que se la pasan comiendo snickers todo el día y personas que no producen tanto a la zona, ¿no? Eh, este, bueno. Bueno, es importante, eh, reciclar, pero también es importante reducir, es primordial reducir, no solamente los desechos, hace falta cambiar los hábitos y modificar las estructuras de comunidades, colonias y barrios, de conjuntos urbanos. Eh, yo creo que la fuente más viable es la regionalización de plantas biodigestoras, si no saben qué es un biodigestor se los digo. Aplico rápidamente, de la manera ecología convierte la cacra en gas, metano. Este, por orgánicos también se le puede echar tortillas, papel, cualquier tipo de desperdicios y por una trampa de vacío y bacterias anaeróbicas convierte los desechos en gas, metano, ¿no? Eh, la regionalización de estas plantas le daría a las colonias de independencia energética, por ejemplo, en cuanto a gas se refiere, y, eh, el biodigestor cuando termina su proceso devuelve el agua utilizada por los desechos o en forma de un muslíquido, las bacterias que se gestan allá adentro, al tener un proceso anaeróbico de digestión, los desechos que liberan fomentan el proceso aeróbico que tienen las plantas, es decir, las bacterias únicamente desechan los nutrientes necesarios para las plantas, nitrógeno, potasio, calcio, etc. Bueno, hace falta también reducir los desechos introducidos en el agua y, bueno, hace falta reducir el consumo energético y para esto, pues, hace falta incentivar el desarrollo de proyectos ecológicos por familia, para que después se puedan hacer por comunidad, para que después se puedan hacer por estado, por país. Eh, no baja esta cosa, perfectamente. Bueno, para que después, exacto, lo importante es que el sector empresarial se vea contagiado de estos productos, proyectos ecológicos y empiecen a innovar más en este tipo de cosas que nos sirven a todos, pero como ya mencionaron en los comentarios los compañeros que antes pasaron, es importante empezar nosotros a cultivarnos, nosotros a ser un poquito más ecológicos, nosotros a pensar de dónde vienen los productos que utilizamos, porque hay, por ejemplo, vasos de omicel, ¿no? Ya hay vasos de omicel que son biodegradables, están hechos de fibra de bambú o de maicena, pero no los compramos porque en la tienda solamente nos ven los converme excesos, así, y nadie sabe, ¿no? Y el señor comerciante se entera que existen los vasos biodegradables y a su vez no se entera el público porque la empresa no los difunde lo suficiente, ¿no? Bueno, reutilizar. Eh, reutilizar nuestros envases, reutilizar nuestras bolsas, reutilizar nuestros espacios públicos también, ¿no? No hace falta reformarlos, hacer la población, entender que este país es nuestro y hay que reutilizarlo también, ¿no? Eh, en fin, es un cambio profundo, esto de la ecología es un cambio profundo en la crítica en general, y como di, como vuelvo a repetir, tenemos que empezar nosotros para poder recetarlo hacia afuera, ¿no? Eh, cito algunos ejemplos de tecnologías sustentables de los cuales se están investigando, algunos de estos los haré en el ensayo, eh, como hornos solares, azoteas verdes, huerto intensivo de traspatio, biodigestores, generadores eólicos, eh, estos generadores los he visto hasta de bambú, curado, y bueno. Hace falta, de estos cuatro puntos que decían, remodelar la educación, ¿no? Se necesita un nuevo modelo educativo que inculque al educando más actividades, eh, habilidades básicas y holísticas. Eh, tendríamos así asegurada la educación para futuras generaciones, ¿no es cierto? Si renováramos la educación ahorita, las futuras generaciones ya se salvan, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que ya recibimos esta educación medio medio que es de ahí en México? Eh, por eso yo creo ahorita que es mucho más importante educarnos todos, ¿no? Educarnos en las otras materias que no te inculcan en la escuela, como son las reglas de tránsito universal, eh, la cultura por la paz, la tolerancia, la equidad de género, para corregir esos pequeños huequitos que la educación convencional no cubrió. Eh, bueno, utómicamente el sistema educativo debería darle al individuo las herramientas para innovar en lo que más le interese y alimentar profundamente la curiosidad, creatividad y el concepto de que no es bueno dedicarse solamente a una cosa en realidad. Cayendo en cuenta, eh, yo fui el alumno perfecto de 10, 9, 8, hasta que después de un cambio de una escuela particular a una pública, por una crisis que hubo ahí en mi familia, como todas las familias de México han tenido, eh, yo fui a esta escuela pública y mi maestro de filosofía ni siquiera había leído a Kant, ¿no? Cosa que a mí me enerva. Entonces decidí salirme de la escuela y me empezaron a ofrecer un trabajo en Cedesol, donde pude, tuve la oportunidad de explorar cómo está el sistema gubernamental mexicano. A nosotros nos pagaban 4 mil pesos al mes, mientras que a los viejitos que encuestábamos en las comunidades les iban a dar 1.100 pesos al año, ¿no? Gracias a Cedesol y los brillantes esfuerzos. Por lo tanto, después de todos estos trabajos, yo conocí la guitarra, grabé mi primer disco y actualmente me dedico a la música porque me apasiona, pero también trabajo con mi experimento de biodigestión y mi experimento de agricultura orgánica en un puerto de traspatio que tengo en la casa. ¿Por qué les comento todo esto? Porque, por lo que decía hace rato, ¿no? Que creo que es importante que el sistema educativo inculque al individuo a que cuando ya estás listo, ya sabes lo básico de educación, por ahí de la secundaria, segundo de secundaria, estás listo para innovar. La educación a partir de ese momento debería ser diferente, debería ser más práctica, enfocada a lo que a cada uno de nosotros nos interesa, no enfocada a lo que la estándar SEMPUR definió para que México progresara y que aquí todos somos bien ingeniosos, entonces van saliendo un montón de ingenieros y médicos estudiando otras áreas de desarrollo, ¿no? No sé si se entienden los puntos, si alguien tiene dudas que va a quedar, no, porque creo que voy como en desorden. Otro de los cuatro puntos que manejo en este ensayo es remodelar el sistema energético nacional. Se tiene el concepto de que las fuentes de energía limpia son caras de instalación y generan poca energía, ¿no? Porque se difunde este concepto de grandes plantas, grandes granjas solares, granjas eólicas, ¿no? Donde se almacenan grandes cantidades de energía para después ser distribuidas en unos cables de 115 volts de alta tensión que producen radiación en todo México, ¿no? Yo creo que este concepto de energía tiene que cambiar a nivel nacional. Las políticas públicas deben entender a que se regionalicen plantas de energía limpia, ¿no? Que sean menos la energía generada por región, pero distribuida de mejor manera, más, de manera más inmediata. Hay una compañía en Singapur que se llama Horizon Fusels, que muestra un circuito de energía renovable con la energía obtenida de una cadena solar, que son 12 volts, la utilizan para hacer un modelo de electrólisis en agua, ¿no? Una vez que electrolizan el agua, obtienen hidrógeno y oxígeno y gas. El hidrógeno lo pasan por una membrana de intercambio de protones que solamente aprovechan los protones del hidrógeno, dejando los electrones libres para después retomarlos y volver a formar un átomo de hidrógeno que a su vez atrae una molécula de oxígeno por cada dos de hidrógeno y se vuelve agua de nuevo. No les voy a explicar más química de esto, pero es por citar un ejemplo de energía renovable. En este sistema, la energía del sol alimenta la electrólisis de hidrógeno que a su vez genera energía eléctrica de manera completamente limpia. No hay baterías alcalinas de por medio, no hay gran almacenamiento de energía, ¿no? Simplemente, esta persona se basa en el modelo que utilizan las plantas de electrólisis, que creo que yo es un modelo bastante simple. Bueno, tenemos a nuestro favor, y de veras esto lo puedo constatar porque veo que es que hay muchas comunidades de México, el ingenio adherido a la genética mexicana. He conocido lugares donde con un tanque de gas estacionario lo agujeran y lo vuelven un biodigestor, este aparato que me decía que convierte los desechos en gas. Donde aprendí, por cierto, en una de las comunidades en la Mixteca, en Puebla, a curar el bambú con ácido acórico, lo cual a la bambú le da muchísima mayor resistencia de lo que tiene de manera natural y se vuelve más resistente que la fibra de carbono del mismo peso, ¿no? Por eso digo yo que no hace falta las caras tecnologías sostenibles, porque de veras estos tipos ahí en la Mixteca, donde les comento, vivieron postes de bambú y sobre los postes de bambú hicieron hélices de bambú también, donde había un generador, una bobina eléctrica de cobre con imágenes para generar 14 voltios por instante, ¿no? Tenían como 15, alimentando 3 casitas, pero si al generador te salen mil pesos, no es lo mismo que poner uno de 18 mil pesos y que vengan unos gringos a tu casa a levantar un poste de bambú de carbono, pero bueno. En fin, todas estas tecnologías sustentables, hay un montón de tutoriales en el YouTube, donde los puedes revisar a bajo costo y experimentar tú mismo. Vuelvo al punto de que es importante nosotros cultivarnos, nosotros investigarnos este tipo de cosas que nos interesan, que son necesarias para el mundo, y hacerlas, hacerlas en familia, hacer una composta, hacer un biodigestor. La energía va a ser el punto clave de la transformación mundial necesaria. Debemos dejar de esperar que poniendo una refinería de gasolina en México, se resuelven los problemas energéticos y económicos del país. Creo que hace falta ir más allá, ¿no? Hay un montón de países a nivel mundial que están innovando. Yo no entiendo por qué México, que tiene todo el potencial para hacerlo, no lo hace, ¿no? A mí me gusta imaginar a mi país como pionero, porque tiene todo el potencial de hacerlo, ¿no? Y bueno, termino el ensayo con el aspecto económico. Lo bueno es que estas cuatro soluciones que presenté aquí se van intercalando entre sí. Es decir, al tener una cultura nacional y respetar el medio ambiente y políticas públicas que permitieran el desarrollo de energía limpia y renovable, así como una nueva visión de la educación, la seguridad, los índices de felicidad y el índice de desarrollo irían a la alza. Necesitamos reactivar primero la economía familiar para que a su vez se retire la local, porque la economía corporativa como la conocemos está al borde del colapso, ¿no? No sé si han visto las noticias. Bueno, las noticias no dicen nada, pero en YouTube sí dicen de cómo están medio arrancándose los pelos en Wall Street porque ya no saben en dónde rescatar el capitalismo y este sistema de divisas y remesas, ¿no? Bueno, reactivar la economía local para volver al núcleo del intercambio de bienes y servicios que es producido. Las políticas públicas tienen que impulsar también el desarrollo de la agricultura biodinámica. La agricultura biodinámica, al contrario de la agricultura convencional, regenera el suelo en lugar de no estigmentarlo. Para esto, los primeros tres años del agricultor que se convierte en orgánico son una pesadilla de plagas, pero han pasado los cinco años, él obtiene un producto muchísimo mejor que el que obtendría con fertilizantes químicos y fumigantes químicos, ¿no? Se trata de reciclar los nutrientes de la tierra, ¿no? Esto de la agricultura biodinámica es escarbar un pozo de 60 centímetros, ponerle un poquito de composta e ir removiendo tu tierrita cada vez que se mueva una planta. Eso hace que el suelo se regenere, ¿no? También esto aporta una gran cantidad de oxígeno, porque estamos aportando cobertura vegetal a la tierra, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto, no? Porque ciudades como la Ciudad de México se ve así en un gran problema con el dióxido de carbón, ¿no? Y aportando azoteas verdes, puertos intensivos de las patas y este tipo de cosas, podemos ayudar a disminuir un poquito la cantidad de CO2 que hay en el ambiente. Tenemos así el concepto de, las autoridades promueven el concepto de poner árboles y poner pasto y poner, les digo algo, el pasto consume más oxígeno de lo que aporta. Entonces, es importante que el hogar de pasto en los boulevares pusieran así, no sé, los parques, se organizan por colonia y nos hacemos un huertín en el sur de las patas y cuando ven en dos años ya tenemos y tomates para todos. Pero bueno, eso ayudaría, obviamente sobra decir que esto ayudaría a la economía porque se produce alimentos, ¿no? Bueno, debemos también tender a disminuir el impacto ambiental de los transportes, principalmente. Actualmente hay países que están desarrollando un montón de transportes alternativos. Entre los más llamativos para mí, en Alemania hay una bicicleta que le pusieron un generador eólico en la parte de atrás, otra bicicleta en Indonesia que está hecha únicamente con bambú, todo el cuadro es el bambú, por eso que les comentaba de que al temperar el bambú con ácido bólico se vuelve más si está en la fibra de carbono. Y otra bicicleta, perdón, este tiene mi tiempo. Otras bicicletas en Singapur que cuando tú las pedaleas, es igual que sales del metro, agarras la bici, tú las pedaleas, te la llevas a tu casa, la gente ahí no se lleva las cosas. Entonces, al día siguiente, la devuelven al metro, y cuando la devuelven al metro hay unas plaquitas que cargan toda la energía que tú desgastaste pedaleando, se la devuelven a la ciudad. Entonces, esto hace que donde están las bases de bicicletas haya luminarias públicas que todo el tiempo están alucinando. Esto, en México hace falta este tipo de innovación en los sectores empresarial y político. Sobre decir que este tipo de desarrollo, aparte de prevenir un cataclismo global, mejoraría la vida de todos y pudiera rescatar al mundo de la crisis económica en la que nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias.